Para niños, para saber cómo dibujar. Hola chicos, soy Juan. Y les voy a hablar cómo dibujar. Primero le sacas esto en tu tablet. Un momento. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah, ya, ya está! Y para lo segundo, agarrar, agarrar y... Ay, perdón, que me salgo como... Ay, después, pones tu lápiz acá y... Y si lo quieres borrar, no te preocupes, pero primero debes... De que su... que la... que hay una... Hay una... una... estas cosas. Y cuando aprietas de la izquierda, este, cuando lo pones acá... ¿Ves? Y así sí, dibuja. ¡Chau niños! Ya aprendieron bastante. ¡Ah! ¡Auch! ¡A mí, mira! 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 Gracias.